Si no lo están dispuestos a hacerlo, pues desde luego lo resolveremos y lo vamos a sacar y vamos a traer a alguien que lo haga. Yo creo que ya está bien, nos parece un delito que las empresas que funcionen se tendrán que ir de novedad porque tienen necesidad de expansión o porque aquí pues un claro ejemplo de que no puede, es como vosotros, vosotros estáis suministrando yo creo que a la empresa que es ejemplo a nivel de comunidad, incluso de España como es Mercadona, yo creo que si esto tuvierais el doble, pues funcionaríais el doble. Ampliaríais el negocio, que eso supondría más puestos de trabajo y a mí me consta pues que las poblaciones linderas están haciendo lo que tienen que hacer, ir a facilitarle a las empresas que se vayan a su término para instalarse. Vamos, queríamos trasladarlo luego, pero vamos, así de claro, porque yo creo que ya está bien, ya es un delito que haya empresas que hayan comprado, pero además es más, yo creo que se puede hacer el polígono paralelamente, desarrollándolo y las empresas, porque es que está todo, ya si es que lo triste de eso, yo no te lo digo ya fuera de política, no puedo entender cómo eso nos ha puesto en marcha. Bueno, buenos días a todos, quiero agradecer a los medios de comunicación su asistencia y hoy estamos aquí haciendo la rueda de defensa, como sabéis, en un sitio importante, en un sitio que genera empleo y para el que no lo haya localizado ya quizás por el ruido de los camiones que están cargando sin parar, esos productos que salen para todo el mundo, estamos en Carmencita, estamos en una empresa de especias fundamental para nuestra localidad y hemos querido venir a hacer una visita, tener una reunión con sus propietarios y tranquilizarnos, decirles que el Partido Popular no va a consentir que ni una sola empresa de Novelda tenga que marcharse de nuestra localidad. No queremos que nadie tenga que irse fuera, porque donde está no tiene espacio, lo hemos dicho, nosotros hemos dicho que lo fundamental que necesita Novelda es generar empleo, tenemos un polígono industrial que entendemos que hay que desarrollar de forma inmediata y tenemos una empresa, como nos han trasladado sus propietarios, que ya no pueden más porque no tienen espacio. Y les hemos dicho que si el día 22 los ciudadanos de Novelda cuentan y quieren que el Partido Popular gobierne el Ayuntamiento, Carmencita se quedará en Novelda, Carmencita ampliará sus instalaciones y Carmencita, como ellos nos han dicho que quieren, se trasladará al nuevo polígono industrial que vamos a poner en marcha. Y que el equipo de gobierno actual, este cuatripartito, ha sido incapaz de desarrollar, porque le da lo mismo que las empresas se marchen, que la gente se tenga aquí fuera a trabajar, pero nosotros seguimos creyendo en Novelda, seguimos creyendo en los empresarios novelderos que quieren estar aquí y en los que no lo son, pero vendrán a instalarse. Y hemos venido a esta empresa porque el Partido Popular siempre se ha guiado por el interés, pero por el interés de los ciudadanos. A nosotros nunca nos ha guiado ideologías, carnets, queremos que todo el mundo esté en Novelda, que se genere empleo y hoy desde luego hemos arrancado el compromiso de los propietarios de Carmencita que ellos quieren estar aquí, quieren ampliar su industria en Novelda y quieren generar más empleo y desde luego para ello van a tener y tendrán siempre al Partido Popular. Si queréis alguna pregunta. ¿La política de no llevar a cabo el polígono industrial que se ha previsto desde la legislatura del Partido Popular es la que va a continuar el propio Partido Popular para llevarla a cabo y llegar al gobierno? Bueno, yo quizás no me he explicado bien, porque yo he dicho todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es que las industrias de Novelda tengan suelo suficiente para desarrollarse en extensión para poder ampliarse, como aquí nos trasladaban, la necesidad que tienen porque ya no pueden trabajar y hacen briguerías y les hemos dicho, hemos empeñado nuestra palabra en que si el Partido Popular el día 22 cuenta con la voluntad de los ciudadanos para gobernar antes de que acabe la próxima legislatura, Carmencita inaugurará una nueva fábrica en el nuevo polígono y allí estará el Partido Popular para apoyarle y desde luego para solventarle los problemas que pudiera tener porque ampliando la empresa habrán muchos más puestos de trabajo y Novelda lo que necesita es trabajo, trabajo y trabajo. La parálisis del anterior equipo de gobierno que aún está en el tema del desarrollo de suelo industrial, el cuantipartito, es la que va a continuar no es la que va a continuar la parálisis, sino va a continuar con la idea de desarrollar polígono industrial, esa era la pregunta que quería hacerle. El Partido Popular lo bueno que tiene es que no cambia, porque hay partidos que hoy sí, mañana no, sí, no, no. A nosotros nos gusta tener palabra y coherencia. El Partido Popular inició el desarrollo del polígono, el proyecto del polígono y desde luego, por supuesto, lo vamos a continuar, pero ahora lo vamos a agilizar, porque la situación así lo requiere. Ahora la necesidad imperiosa de crear empleo está ahí. Y respecto a qué ha hecho el cuantipartito, pues yo creo que le ha ocasionado un compromiso a Novelda, porque desde el momento en que han habido empresas que ya se han ido fuera por no desarrollar un proyecto que está todo preparado, eso es dañar a Novelda y dañar a muchos ciudadanos que podían estar trabajando en su localidad y se tienen que ir porque la empresa se ha ido.